No quiere hablar mucho en una entrevista que le hacen, ella dice no voy a hablar mucho en mi vida privada, pero sin embargo le hemos visto en estos días, bueno dice ya no me pregunten por Paolo Guerrero, debe estar harta la mujer que le pregunten por Paolo Guerrero, pero ella dice que tiene, me da una risa, leo todo, ya ni siquiera, ya ni siquiera lo de abajo, ya ni siquiera me pongo a responder o aclarar. Lo otro, eso ya es tema pasado, puedes poner lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente, gracias, podríamos decir que en estos momentos se hace enamorada, ilusionada, estoy súper contenta, pasando por una etapa bonita, están pasando muchas cosas que me siguen enseñando y motivando a dar lo mejor. Dice ya, eso tampoco ya de Paolo nos tenemos harto con ese tema, nada más hablar de enamorado, ya, bueno ella lo que sí posteó en sus redes sociales es que se está yendo a Dubai, pon las fotos ahí en un vuelo de primera clase en un avión de Emirates, si no me equivoco es Emirates, está yéndose de Madrid a Dubai, ese es el primera clase que tiene como una especie de cabina personal donde no entra nadie más, es lo único que no me gustan de estas primeras clases, porque a mí me gusta ir al lado de la persona con la que viajo. Eso es cuando uno viaja sola, es perfecto, pero bueno, es un pasaje carísimo y ella pone ahí que viaja con su love. Ahí dice, no leo exactamente qué dice, Ah, with my love to Dubai, con mi amor a Dubai. Ella está viviendo una etapa buena de su vida, enamorada, con un hombre que la consiente mucho, viaja muchísimo, debe ser que él viaja mucho por negocios y ella la acompaña, y como ven ahí, en un first class de la línea aérea Emirates, yéndose a Dubai, como toda una reina se lo merece, como todas las mujeres nos lo merecemos. Así que nos encanta verla tan feliz.